Hoy, tu vas pa' encima, Guklu. Khan, ellos ya están subiendo. Ey, ¿cómo te dicen? Mataste a mi tío, lo sé, pero mi madre quería eso. Octay Myers u Octay Kruger. Algunas personas tienen que morir o si no, bueno, los recursos se acabarán. Vas por más muñequitos. Lo hago por el planeta. Chuzo. ¿Qué diré cuando este bebé pregunte por su padre? Viene devastadora la etapa culminante de Meriem, después de Abraham, por Telemetro. ¿Qué diré cuando este bebé pregunte por su padre?